Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Johanna. ¡Empezamos! Bien, hola mis amores. Bueno, el día de ayer me fui a hacer unas compritas. Fui a Victoria's Secret a comprar unos calzoncitos que ya me hacían falta y estaba aprovechando pues la oferta que estaban ahorita a cinco trucitas por el precio de $32. Así que justamente tengo la bolsinha por aquí. Está super cutie esta bolsita y nada, les muestro. Hay de diferentes tallas, desde la extra small hasta la extra 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 large creo que hay. Y tú eliges, pues hay de algodón y hay de material sintético. A mí siempre me gusta agarrarlas de algodón. Son más frescas para ahí abajo y evita que se formen hongos, etcétera, etcétera, y que caigamos en alguna infección vaginal. Entonces, mi recomendación para ustedes es cada vez que busquen una ropa interior, siempre agarren de algodón, algodoncito. Bueno, les muestro aquí las cinco. Agarré de diferentes diseños. Son trucitas regulares que te llegan a la cintura. Tapa toda la nalguita en la parte de atrás. No agarré de otro estilo. Agarré estas de aquí que, por ejemplo, tienen como unos lunares rosaditos. Y el precio regular de cada una es de 10 dólares con 50. Y, como les digo, la oferta ahorita es de 5 por 32 dólares. Luego agarré esta que es como en color celestita. Es una floreadita que también está super cutie. En la parte de atrás, pues, es el mismo diseño. Luego esta de aquí, que es así como la de... el signature de la línea de Pink. Pink es como la hermanita menor de Victoria's Secret que, pues, se caracteriza por los puntitos rosados. Ahí está. Y, pues, la parte de atrás igualito. Clásico, uno negro. Nunca me puede faltar el negrito. Quería uno color, este, natural, color piel, pero no había en mi talla. Así que me agarré este que fue el único que agarré diferente que tiene como esta parte de aquí como una blonda. Que también está súper bonito. Y estos fueron las compritas que hice en la tienda de Victoria's Secret. Me gusta comprar las truzas allá. ¿Por qué? Porque duran bastante. A mí me duran aproximadamente unos 4 años. Cuando las compro, uso así, las 5 variaditas. Y, este, me duran bastante. Ya he probado con otras marcas de ropa interior, pero las truzas, cuando las meto en las lavadoras, se hace un hueco muy rápido, etcétera, etcétera. O sea, como para pasar el día, están bien, pero como al mes ya se están rompiendo. Así que, Victoria's Secret, siento que tiene muy buena calidad en lo que viene siendo truzas de algodón. Bueno, Sephora. Hice compritas de Sephora, compritas online y, este, me compré este perfume de aquí que es de la línea Cheirosa. Ya han visto en mi canal otros dos perfumes de Cheirosa. Me encantan, huelen rico, huelen muy delicioso. Y, pues, no me quise quedar atrás y quise obtener otra. Y, este, es la número 68, que, pues, es de jazmín con dragon fruit o pitaya. Así que, ahí está. Viene reseña de este de aquí. Todavía no la he abierto. Está con su plástico y todo de seguridad. Así que, la vamos a estar probando. Y, vamos a estar abriendo las juntas para descubrirla, las notas, durabilidad, proyección, etcétera, etcétera. Cuando compré ese perfume de ahí de Cheirosa, también me dieron de regalo esta máscara de pestañas de la marca Langdon. Es la Idol Lash Lifting Voluminizing Máscara. Dice que la puedes tener en tus pestañas hasta por 24 horas. Así que, la vamos a estar probando en el canal para ver qué tal funcionan en mis pestañas. Es de esta forma. El empaque está muy bonito. Está super cutie. Así que, nada. El precio regular va a aparecer por aquí de esta máscara de pestaña. Lancome Idol Lash. A ver qué onda con esta mascarilla. Me compré a través de la tienda de eBay. Estoy. Que me muero de calor porque hace súper mega calor ahorita. Y, este... Salió del lanzamiento Ainara In Bloom. No me quería quedar atrás. Así que, la pedí a través de eBay. He visto algunas reseñas. Así que, yo dije, bueno, ya tengo la Ainara regular, la botellita rojita. Y, bueno, quería esta también en mi colección porque Ainara regular la amo. Es deliciosa. Es fresquita. Es floral. Es muy, pero muy, pero muy buena. Totalmente se las recomiendo para todo el año. Esta de aquí, Ainara In Bloom, me imagino que es más como para primavera. Pero también la vamos a estar chequeando a ver cuáles son sus notas, proyección, cuánto dura, el costo, vale la pena o no vale la pena comprarla. Todo eso, para eso te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Y de esa manera también me apoyas. Así que, mejor piojo, se viene reseña de Ainara In Bloom. Por Amazon, me pedí este labial de Milani que ya le tenía ganas desde el año pasado. Porque quería uno tener, aunque sea una en mi colección, estos labiales en las farmacias tienen un valor de 12 dólares. Al menos aquí en Nueva York. Depende del estado. A veces también cambian los precios. Los he visto más económicos en algunos otros estados de Estados Unidos. Pero aquí en Nueva York tiene un valor de 12 dólares. Así que, yo lo compré por Amazon y lo compré por 7 dólares con 99. He estado buscando ofertas en las farmacias, pero está muy difícil que le bajen el precio a este labial. Ya, como le digo, casi un año y no he visto ofertas en las farmacias. Así que, lo busqué a través de Amazon y fue la mejor oferta. 7 con 99 lo vamos a estar usando también ya en algún videíto. Este es en el color 420 Tis. Y me encanta el empaque de este labial. Siento que es muy bonito, muy chévere, muy elegante, divertido. Así que, vamos a estarlo probando. Creo que es de la línea mate. Así que, vamos a estarla probando en videíto de maquillaje. Estos son extras que me pedí a través de Ipsy. Como pueden ver, me tengo que cambiar el esmalte de las uñas. Y justamente me pedí dos esmaltes nuevos de la marca People of Color. Y justamente venían este combo por el precio de 5 dólares. Si no me equivoco, más taxes, más handling fee. Sale aproximadamente como 7 dólares. Así que, es como que se estuviera pagando 3 dólares con 50 por cada uno. Y pues, me parece que no está mal el precio. Porque los esmaltes de Opie ya subieron un dólar más. Antes los podían comprar en la tienda de Marshalls. DJ Maxx por 3.99. Y ahorita están a 4 dólares con 99. Casi 5 dólares. Y estos me parecen una muy buena opción. Ya la voy a estar probando. Y por aquí les va a pasar una fotito de cómo es que se me ve en las manos y en los dedos. Y ya la voy a estar probando. Y ya la voy a estar probando. Así que ahí, como pudieron ver, queda el color muy, pero muy bonito. Ahora, ¿qué más me pedí como extra de la bolsita de Ipsy? También por 7 dólares. Contando con los taxes y el handling fee. Me pedí este combo de aquí. Y es esta máscara de pestañas de la marca Lancome también. Esta es la Hypnose Drama. Dice que te da un volumen instantáneo. Y para que tus pestañas se vean intensas. Como que si tuvieras pestañas postizas. Así que ya tenemos dos máscaras de la misma casa Lancome. Esta es la Hypnose. Y esta es la Lancome Idol. Así que vamos a estar haciendo reseña de estas dos para ver cuál es mejor que otra. Eso sería chévere. Vamos a hacer un videito de batalla de estas dos máscaras de la misma marca. Vamos con esta máscara de aquí. Me vino este delineador de aquí. Que es de la marca Tanice. Y es, me imagino, en el color negro. Se llama Starless Night Liquid Kajal. Y una vez abierto dura seis meses. Eso sí, recuerden. Eso es para cualquier marca. Delineadores y máscaras de pestañas. Solamente tienen una duración de seis meses una vez que lo abras. Ya que se descarta mucho más rápido que otros productos. Porque están en contacto con el aire. ¿Ok? Entonces tienden a formar bacteria, etcétera, etcétera. Es por eso que cada seis meses tienen que cambiar su máscara de pestañas y su delineador. Yo con el delineador realmente no tengo problema. Porque yo uso delineador bastante. Especialmente para hacerme el cat eye. Así que con este nunca tengo pierde. Con las máscaras tengo un poquito más de pierde. Porque no uso tan frecuentemente las máscaras de pestañas. Así que estas fueron todas las completas. Ah, me falta una. Miren, me compré esto. Que es para ponerle abajo de la puerta. A veces queda como un desnivel entre el piso y la puerta. Queda un huequito así. Y entonces como aquí usamos la calefacción o el aire acondicionado. Y no queremos que el aire se escape o que la calefacción se escape del cuarto. Entonces compré este producto de aquí. Esta es la parte que es la tela. Y estos son los bastoncitos, los palitos. Que tú los pones aquí dentro. Aquí está. Y luego de esta forma. ¿Viste? Lo pones bajo la puerta y te queda como un tubito aquí afuera. Y otro tubito aquí adentro de la puerta. Y de esta manera se bloquea la salida de tanto tu aire caliente como tu aire frío. Para mantener pues el cuarto a la temperatura deseada. Bueno, miren. Aquí la tienen. Ayer ya la pusimos. Son los tubitos blancos que venían adentro. Ya los pusimos en este lado de aquí. Dentro de la tela. Y si te das la vuelta. Pues también pusimos los otros palitos. Y esto se mete justamente así. Por este lado de aquí. Y entonces cuando cierras la puerta. Simplemente. Y entonces de esta manera pues el aire no se escapa. Porque si, sin esto si hay un gap más o menos como así. Entonces de esta manera pues no se escapa la calefacción. ¿No? O el aire acondicionado. Depende de lo que tengas en estos momentos. Y pues ahí queda la puerta bien selladita. Chicas, el enlace a todos los productos. A todos los productos que acabo de mencionar. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por si ustedes también desean adquirirlo. Pues se les haga mucho más fácil. Simplemente hacen clic. Y las lleva directamente. Ya sea por Amazon, Ulta, Sephora, Ebay. Y Victoria's Secret. Así que nada. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Donde les estoy mostrando las compritas. No se olviden de que viene reseña muy pronto. Así que suscríbete al canal. Es completamente gratis. ¿Qué estás esperando? De esa manera también me apoyas a crecer todos los días. Y nos vemos hasta el siguiente videito. Besitos. Chao, chao.